Gloria al Señor, bendito Jesús, alabamos Rey de Reyes y Señor de Señores Gloria al Señor, bendito Jesús, alabamos Rey de Reyes Gloria al Señor, bendito Jesús, alabamos Rey de Reyes Gloria al Señor, bendito Jesús, alabamos Rey de Reyes Gloria al Señor, bendito Jesús, alabamos Rey de Reyes Gloria al Señor, bendito Jesús, alabamos Rey de Reyes Gloria al Señor, bendito Jesús, alabamos Rey de Reyes Gloria al Señor, bendito Jesús, alabamos Rey de Reyes Gloria al Señor, bendito Jesús, alabamos Rey de Reyes Gloria al Señor, bendito Jesús, alabamos Rey de Reyes Gloria al Señor, bendito Jesús, alabamos Rey de Reyes Gloria al Señor, bendito Jesús, alabamos Rey de Reyes ¡Uh! ¡Rámalo! ¡Mámalo! ¡Te canto el ángel lindo! ¡Para venir a ti el verdadero consuelo! ¡Ven por favor! Santo Zoso nací ¡Renlo en mi misma misión! ¡Yo te quiero no te juro! ¡Ven por favor! Santo Zoso nací Yo te quiero no te juro Y esas palabras volarán Cerca de donde no están Abaz tu mano, abaz tu mano Contigo quiere volar Símbolo de nación, el rango del Señor En tu pie preparó, abaste en tu corazón Símbolo de nación, el rango del Señor En tu pie preparó, abaste en tu corazón Símbolo de nación, el rango del Señor En tu pie preparó, abaste en tu corazón Y el rango Jesús En su palabra dice Venid a mí los que están cansados Yo haré descartar el Señor No, 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 no